¿Qué parece, joven? Si yo fuera tú. Es una historia de una pareja que está en medio de una crisis, en donde en alguna discusión un poco álgida se reclaman el cómo no consideran lo que uno hace por la relación y la otra le dice lo mismo. ¿Sabes qué me gustaría? Que por lo menos un día te pusieras en mi lugar. Y que tú estuvieras en el mío, ¡bueno! Y entonces viene el famoso, si yo fuera tú, haría las cosas distinto. Y entonces el universo dice, ah, ¿quieren hacer eso? Les hago con fabulo para cambiar las almas en los cuerpos del otro y entonces que se enfrenten a lo que les pareció que era cosa fácil de hacer. El chiste de la película es que no cuenta chistes. Es una película que es una comedia que causa gracia por la situación extraña de cada personaje en el entorno en el que se encuentra. Una vez que yo establecí una base de Claudia, Juan Manuel la tomó y le fue agregando cosas y yo fui sumando las cosas que Juan Manuel le agregaba a Claudia, a mí Claudia, ¿no? Entonces fue un trabajo delicioso que se creó entre tres, dos personajes que se crearon entre tres personas. Esto sí es un proceso muy único y solo perteneciente al Si yo fuera tú, que es en realidad la premisa de esta película, ¿no? Que es justamente de pronto quebrar estructura y aventarte hacia el mundo del que tienes enfrente. Y eso también es eso que acabas de decir es exactamente también para nosotros los actores, en ese sentido el reto de la película, salirnos de nuestra zona de confort y trabajar sobre una construcción en colectivo para llevar a puerto una comedia de situación en donde la situación es la que tiene la comedia implícita. Los personajes están viviendo realmente lo que les está pasando. El título es muy honesto. La película se trata de Si yo fuera tú. Sí, sí, sí. Así, tal cual. Los invitamos a nuestro estreino de Si yo fuera tú este 19 de octubre en todas las salas del país. Vénganse a reír de lo que está bien hecho. Se la van a pasar muy bien. Los esperamos en el cine. Alguien tiene que poder ayudarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!